Esto es Mercados del Sector, el espacio que preparó todo el equipo para que ustedes tengan la mejor información y puedan decidir qué es lo que van a hacer con sus productos. No te lo podés perder, Alfredo, los viernes a partir de las 20 en nuestras redes. Mercados del Sector, el resumen informativo a nivel semanal más importante del sector agropecuario en todo el país, te lo prometo. Amigos de Ganar Rural, buenos días. Bueno, un mercado que amaga de bajar, pero como falta oferta, este es un empate en octubre, en diciembre tuvimos un empate en alto nivel de oferta y alto nivel de demanda. Ahora lo que tenemos es un escalón, se cayeron los dos escalones, ninguna de las dos cosas prevalece, tendría que bajar los precios. Es un mes completamente atípico, es un mes de transición, es un mes rarísimo, la gente no está en la costa, pero no se sabe si está en su casa, en el exterior no se fue. Hay menos ventas, estamos sumergidos en un olor de calor que a la venta de carne tampoco le vienen a hacer bien. Pero es un hecho que ahora sí el consumo está acusando el impacto de precios que subieron en tres meses 50% y interanual subieron 80%. En relación a los ingresos han subido sustancialmente más que los ingresos de la gente, tampoco era que el año 2019 estaba tan atrasado que no es una actualización. Los precios actuales a manera constante son muy por encima de la media. Salvo ese episodio de la destrucción del stock, del quinerismo, la seca y cierre de exportaciones, todo ese combo que se llevó a 12 millones de cabezas, posteriormente hubo una suba de precios extraordinaria, pero duró dos años, es atípica, se sabía que iba a durar. En Argentina se destetaron en esos años 11 millones y medio de terneros, a los 3-4 años ya estamos destetando de vuelta 15 millones de terneros, la producción estaba en marcha, la recuperación del stock que lo había hecho, pero duró, duró, dio precios. Pero si sacamos esos precios extraordinarios, estos precios son los mejores fuera de esos en 15 años. Son precios buenos, tanto para el gordo como para el Bernada, están 40% arriba de la compra. Pero, vuelvo a repetir, ¿por qué no hay oferta? Bueno, en otros generos hasta se ensayaba todo tipo de cosas, que el productor estaba en la costa, que estaba distraído, a estos precios, y después de las lluvias, en realidad lo que está pasando es que el productor está recuperando todo el tiempo que perdió con la seca. Tampoco puede hacer lo que hace en otras épocas, si estos precios son buenos, encierro, hago un engorde 40 días y lo vendo, o un engorde 2 meses o 3 meses y lo vendo, porque con los valores actuales lo va a pensar 2 veces antes de darle maíz a la siembra. En general, la mayor parte de la zona general está saliendo de la seca, hay zonas que todavía están muy, muy, y además el déficit, como dicen los especialistas, el déficit hídrico acumulado, estamos siempre al borde de entrar de vuelta en una zona muy dificultosa. Pero digamos, esto que está pasando ahora es la huella, es consecuencia de dos cosas, de lo que fue la seca en los meses anteriores, estaba para cualquier cosa menos para producir kilos, todas las recrías, los engordes bajaron, los filos se fueron vaciando, entonces no nos extraña que entramos a un mes de enero con menos hacienda, con el productor más, usando una palabra tan popular, tan empoderado, de bueno, tiene mejores precios, puede esperar, puede hacer una recría más larga, puede hacer una terminación más larga, puede esperar, necesita vender menos cabezas. Igual es un mes, esto es una transición, enero es muy difícil proyectar nada, teóricamente, en los meses próximos, se va a ver el faltante de hacienda de Corral, producto de que los filos no repusieron en los meses previos. O sea que tampoco el tema de la oferta, uno mira hacia adelante y dice, con los problemas climáticos que hemos tenido, y con una relación tan mala entre el maíz y la hacienda, es muy difícil que nosotros produzcamos más carne en los próximos ejercicios, en los próximos meses o años, esto es una circunstancia excepcional, enero, hasta que la economía, hasta que, hay un cambio de ritmo en el engorde en la Argentina, más pasto, menos grano, más campo, es como ir a un remate feo y ver que los 70% de los lotes se los llevan invernadores a pasto, que siempre lo hemos dicho, no son a pasto, hoy en día, a pasto puro es muy poco lo que hay en la Argentina. Siempre hay un dicho que dice que el 90% de los novillos en la Argentina están en los corrales de los frigoríficos bosteando granos. Hay mucho silaje, hay mucha pradera, en el norte hay mucho gato en panic, hay muchas recrías largas, mucha suplementación y alguna terminación, mucha, enorme, a corral, periodos más o menos cortos, de los mismos productores. O sea, que está el fenómeno del frigorífico, pero está el fenómeno como si los productores no existieran, como si el ganadero tradicional no existieran. Ponte hace poco que hay 3 millones de cabezas, en la última clasificación que hizo Senasa, 3 millones de cabezas en explotaciones puras de invernada, contra un millón y medio, está bien, la rotación del frigorífico es mucho más ágil y mucho más veloz. Y hay otras 6 millones de cabezas que están en explotaciones de invernada con algo de cría. De las dos cosas juntamos 9 millones, de los cuales quizás 6 de todas esas 9 sean haciendas en gorda. O sea, no subestimar el peso que tiene, que se subestima continuamente, el FIDO probablemente va a resurgir su ritmo, no va a desaparecer. Y los estrenos no se murieron en el camino, alguien los compró, va a tardar más y van a salir más adelante. Los un poco lo que piensan es que este es un bache de oferta, un cambio de ritmo, hemos pasado, si lo vamos a hacer, si la ganadería argentina va a ser más pastoril, el pastoril tiene un dejo casi despectivo, cosas largas, ineficientes. Pastoril estamos diciendo, no terminación, es raro el tipo que puede terminar un ovillo a pasto con las exigencias que tiene hoy, tanto a consumo como a pasto. Pero va a haber un énfasis más grande, recrías más largas, más tiempo, más kilos, menos kilos dentro del corral. Y ojalá no se dé algo que se dio en otras ocasiones, que es tan difícil hacer kilos, que es más difícil también llegar a pesos altos de faena, que son los que necesita el país para exportar. Ustedes saben que en los últimos dos años hubo una recuperación extraordinariamente tímida de la cantidad de novillos. Lo que se llama novillos pasó de 5 millones de cabezas faenadas hace 15 años, a 3 millones hace dos años, y ahora está en 3 millones 50, 3 millones 100. Es una recuperación, pero bueno, se cortó esa tendencia que directamente en la Argentina habíamos recuperado todo el stock menos los novillos. Ahora hay un componente nuevo en estos días, que es esta especie de imposición del gobierno, en todo el ambiente es para evitar males mayores, poner precios, estos precios que van a cumplir, estos precios para 9 o 10 cortes que van a cumplir al grado de unas 6.000 toneladas mensuales, que van a cumplir la mitad de los supermercados, la mitad de los frigoríficos. Esto es simbólico, eso es en un consumo mensual de carne en la Argentina estar en el orden de los 200.000 toneladas, consumo local de 200.000 toneladas, aún transformando esas 6.000 toneladas a red con hueso, digamos que es el 4% del consumo. Esto es una imposición a supermercados, y sobre todo frigoríficos aportadores, a velar por debajo del valor que hubieran vendido en el mercado. El mercado viene a la baja, pero esa baja no se termina afirmando, se termina a confirmar. En el mostrador lo que uno ve es una cantidad, y en los supermercados es una cantidad enorme de ofertas que coincide con todo esto, que es un momento en que hay un colchón de precios, porque los precios del novillo, de la baja, habían subido mucho, han subido bien por arriba de la inflación en los últimos meses. La exportación no la agarra en el mejor momento, la exportación está tomando conciencia, después de muchos meses, de que hay una capacidad instalada, y además hay mercado, porque está China, China no afloja, hay una demanda de exportación que no para, no cesa, que está reforzada inclusive por los usuarios, por los exportadores sin fábrica, y que eso se encuentra con una oferta del ganado, que es insuficiente, o sea que esta suba de precios de los últimos tres meses, fue el consumo, fue el consumo, estúpido, es el consumo, pero la exportación no acompañó, porque no puede parar, pues ya se subió una bicicleta, que tiene que pedalar todo el tiempo, que es la bicicleta de las grandes inversiones que hizo, para aumentar su capacidad instalada, su capacidad de producción, ganó mucha plata, la invirtió, y ahora decir, ah caramba, no hay la cantidad de hacienda que nosotros suponíamos que había, y eso es una presión. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con el tema de los precios de la carne. La obligatoriedad de todo esto, que es un esfuerzo muy grande de logística, además vamos a ver con qué mercadería va a cumplir la exportación, cuál va a ser la tolerancia a los supermercados, de los 1.600 bocas de supermercados que reciben esa carne, cuál va a ser la supervisión de todo esto, si se va a hacer con animales inferiores, o se va a hacer, inclusive hay una dificultad, que es que el novillo de exportación, es un novillo que últimamente viene, con un nivel de creasamiento importante, para cumplir con asado, matambre, vacío, y algunos otros cortes para el consumo interno, qué rechazo va a haber, cómo se van a llevar este matrimonio, por conveniencia, los exportadores, básicamente los exportadores, solo que despostan la res, nos produce una curiosidad muy grande, cómo van a producir determinados cortes frigoríficos, la mayoría de los frigoríficos de consumo, que han adherido, pero que no tienen despostada, faenan y distribuyen y venden, son sus usuarios, o ellos mismos medias reces a carnicería, la mayoría de la carnicería se queda totalmente fuera de esto, la mayoría de la gente se va a quedar totalmente fuera de esto, yo creo que esto es, la consecuencia de, el gobierno que carga contra el sector, el ala política más terminante, más burca del gobierno dice, algo hay que hacer en materia de precios de la carne, no podemos estar cruzados de brazos, se vuelve este esquema, este es un esquema engorroso, con una logística difícil, todo esto hay que entregarlo, distribuirlo, que llegue al consumidor, tampoco lo saca gratis los supermercados, a los que venden esta carne, que muchas veces es inferior, o es más barata, o es mucho más barata que la que tiene en la góndola al lado, que es de su propia marca, algunos resulta más fácil, hay dos o tres cadenas de supermercados que exportan, que tienen frigoríficos y demás, que resulta mucho más, hay otros frigoríficos que tienen cadena de carnicería, con lo cual resulta, integran todo, y pueden hacer mucho más fácil vender esos cortes, de su propia faena, más baratos, esto, es una retención encubierta, es una carga, a vos te voy a obligar a que vendas este volumen, que vuelvo a repetir, es simbólico en el total, son equivalentes a recompuestos, serán 8 mil toneladas, mensuales en las 200 mil que consumimos, pero, es una carga más, a cambio de qué, a cambio de que no hagas más daño, sé la capacidad de daño que tenés, ya lo probaste en otras épocas, esto es todo, bueno, vamos a cumplirlo, vamos por las buenas, pues sabemos por las malas, que es lo que puede pasar, la relación de fuerzas, estamos en un año electoral, el gobierno tiene presiones de su propio electorado, de su propia, la política, la más dura, la más blanca, todas, qué vas a hacer con esta gente, que ha aumentado el precio del 50% en un año, por arriba de la inflación, o un 40% por arriba de la inflación, si el precio, esto es una carga adicional, un impuesto adicional, a los supermercados, y a los exportadores, que si el mercado funciona bien, y a veces en el corto plazo no funciona bien, se lo van a transmitir al productor, es decir, mirá, yo estoy obligado, tengo esta carga social, esta nueva deuda que tengo con la sociedad, y te lo voy a transferir al precio de la hacienda que pago, porque como novillo pesado no hay, y vaca no hay suficiente para hacer con China, y la hacienda liviana de consumo, ahora empezó a declinar, que tampoco es la que va a entrar en este acuerdo, en este acuerdo básicamente va a entrar, supongo yo, la vaca buena, y sobre todo el novillo pesado, o sea que, este tema, ya el mercado tenía, este aspecto a la baja, acá hay un sector, supermercadismo, y frigorífico portador, que le han puesto un nuevo impuesto, para no hacerle cosas, para no llevar a cosas peores, que sabemos que lo han hecho, en otra época, es un acuerdo que refleja la relación de fuerzas, entre el sector ganador en su conjunto, o este sector, que sabe cómo las gastan, y sabe hasta dónde se puede llegar, es decir, vamos a firmar esto, estamos en condiciones de hacerlo, para preservar, este notable nivel de exportación, que dicho sea de paso, pasamos a las exportaciones, las exportaciones se aflojaron en diciembre, 70 mil toneladas, es un volumen impresionante, ustedes lo anualizan, da 850 mil toneladas, pero ya no es el millón de toneladas, hemos bajado un escalón, de 95 mil toneladas en noviembre, a 70 mil toneladas en diciembre, se veía venir, muchas plantas cerraron, por vacaciones, adelantando, los precios ya no son los precios, los precios de China, no son malos en el contexto internacional, en lo que estamos, China es un milagro, es el milagro del volumen, que para el Instituto Fiberifica es música, pero los valores son valores medios, pero la novedad es que China, después de las compras que hace, para el año nuevo lunar, que este año cae el 12 de febrero, todo lo que se embarcó en diciembre, lo que se embarca en enero, cae después de eso, es una apuesta el importador, no sabe cómo se va a vender para el año nuevo lunar, y cuánto va a sobrar, no aflojaron los precios, y hay, primera vez en muchos meses, hay una tendencia leve, 100 dólares, 200 dólares a la suba, en los 6 cortes, en los 23 cortes, en el Xinjiang, en la rueda china, todo ese complejo de cortes, que anda en el orden, de los 4000 y pico de dólares, se corrió 100, 150, 200 dólares, China está muy firme, China se le fue la mano, con todas las presiones, y todas las, y todas las, todas las limitaciones, que puso, y descubrí, y toda esa teoría de los chinos, de que los países exportadores, sin excepción, son 20 países, que se le ha descubierto, que en la caja, en el envase al vacío, o en la caja de cartón, en el packaging, y después de estar en China, durante un mes, dos meses, tres meses, se eche, acá en la superficie, hay trazas del virus, del ADN del virus, China ha ido muy lejos, con eso, ha generado, un incertumbre terrible, ha congestionado, hay puertos, que estaban, inclusive cerrados, que ese es otro problema, que hubo, problema de contenedores, además, pero China, evidentemente, está entre dos cosas, ha vuelto a subir, esto es música, ha vuelto a subir, música para los exportadores, sudamericanos, Argentina y Brasil, ha vuelto a subir, el peso interno del cerdo, que es lo que le da música a todo esto, habían hecho un esfuerzo enorme, de aumento de la producción, y de aumento en la importación masiva, cuatro millones de toneladas de cerdo, dos millones y medio de toneladas de vacuno, y lo que se está viendo en las últimas semanas, que el precio del cerdo, está subiendo de vuelta, después con el esfuerzo que dicen, aún así está al doble, casi un año o dos, es un producto que se escapó, se quedó ahí arriba, y no bajó nunca más, eso lo llaman, en otros países sudamericanos, lo llaman rigidez de los precios a la baja, ahora, buenas noticias de China, el año pasado, explotó el COVID en China, en el mes de enero, se paralizó totalmente, los bancos, los puertos, los depósitos, las aduanas, y todo eso se regularizó en marzo, y China volvió a hacer, este año, no sabíamos que iban a hacer los chinos, cuando ya todos los embarques, que llegan allá, llegan después del año nuevo, China está atado con alfileres, todo está prendido con alfileres, porque China tiene casos, aislados, los aíslan, aíslan, cierran una ciudad entera, hacen un test, a 11 millones de personas, las encierran en su casa, están muy organizados, para parar los problemas, desde el vamos, desde el origen, China tiene, no solo ese problema, que ve que le están saliendo, de gente que viene al exterior, o ellos dicen, estamos trayendo el virus, con los alimentos, ahora, si joden mucho, con los alimentos, después resulta, que lo que les pasa ahora, entran menos cantidad de carne, y los precios suben, ellos un instrumento extraordinario, que lo habían armado, habilitando 300 frigoríficos, en toda parte del mundo, ellos no lo tienen, no lo disponen, porque han abusado de eso, y han hecho tanto, ahora aparentemente, todo lo que sea puertos, lo que sea controles, lo que sea test, se está aflojando, porque están con el otro problema, el otro problema es, necesitamos, es de siempre, necesitamos la carne importada, porque tenemos un problema grave, de disponibilidad, y de precios, de inflación, con el caro universal, estas son buenas noticias, de China, volúmenes muy altos, nosotros aflojamos, en diciembre, era previsible, no podíamos mantener, un ritmo, 45, 50 metros más, mensuales, el precio del producto de China, todos los meses, pero además, las plantas cerraron, los números ya no dan, no dan, sobre todo, para todos aquellos, que no entran en, ustedes saben, esa manganeta, de liquidar parte, el tipo de cambio, bueno, no entran en el rulo, pero, con el aumento del precio de la hacienda, aún con el aumento en el borde, de los precios, que nos paga China por la carne, el negocio ya no es el mismo, que hace un año, dos o tres, que dejó fortunas, dejó fortunas, sobre todo en la Argentina, es muy justo, hay mucha gente participando, este, ahora, todo esto está, a través de que China, siga controlando, como lo está controlando hasta ahora, el tema, del coronavirus, internamente, China, es un país que tiene, hasta, tiene lleno, estadios de deportes, tiene lleno las discos, tiene lleno los shoppings, y cada vez que sucede algo, cierran todo, hacen un PCR masivo, esperan una semana, sueltan a la gente de vuelta, esto es impresionante, la cantidad de casos, que tiene China, al lado de los 1400 millones de personas, que tiene, es marginal, pero tienen, y hace unas semanas, no tenían nada, tienen 100 casos, 150 casos abiertos, Europa es una lágrima, inclusive con algunas dudas, que va a pasar, con la producción, para la próxima 481, la que entraría, a partir de, ya que China, está participando, mucho menos en 481, están los datos, de la llegada de carne, del primero de enero, de los primeros días de enero, y Argentina, ha caído en participación, muy fuerte, curiosamente Uruguay, que tiene un maíz de 270 dólares, está al frente, entonces en Australia, Argentina, entonces el cupo, el cupo se va achicando, todos los años, ahora a partir del primero de enero, cayó, pero, se está cuestionando, Hilton, con cuenta gota, Hilton, están importando muy poco, porque lo que ven hacia adelante, a diferencia de la vez anterior, que ellos venían para adelante, en algún momento, esto se va a abrir, y va a ser necesario, tener carne enfriada disponible, los que ven que esto va para largo, y sobre todo Alemania, en cualquier momento comunica, una cuarentena hasta Semana Santa, entonces, por ese lado, las cosas andan mal, yo diría que, de los tres pilares, Israel, hemos escuchado valores, algo más bajos, en el resto de los países sudamericanos, Israel ha renovado, con valores bastante más bajos, en Argentina, hay una caída en el margen, siguen siendo valores muy buenos, gran cliente Israel, da volumen a las plantas, da precios, mejora la integración de la red, mejora el, este, no, nunca podemos hacer con el delantero, lo que hacemos con Israel, Hilton, muy mal, y, 481, envías a que se produzca muy poco, que se encierre, y se produzca muy poco, para el, para los embarques, que llegan allá, a partir del primero de abril, y, bueno, la buena noticia es China, China tiene posibilidades extraordinarias, que uno las está tanteando, siempre en el orden de precios relativamente bajos, en términos históricos, productos, este, de bajo valor unitario, pero China, es una máquina, que es capaz de absorber, casi lo que se le tira, ya depende casi de la oferta, de los demás países, siempre, siempre recordando, Argentina y Brasil, 70, 75% de la oferta actual, de la producción, en cerdo está, distribuido entre 4 o 5 países, Estados Unidos, España, Dinamarca, Alemania, que ahora salió del mercado, está más distribuido, en carne, es, es, este, muy claro el predominio de Argentina y Brasil, o sea, un programa complejo, este, con una noticia muy buena, que es esa enorme boca aspiradora, que es China, lo que estamos viendo, es que no aflojan los volúmenes, nosotros ya no tenemos la competitividad, un salto del precio de la hacienda en dólares, nuestra nos ubica, apenas por debajo de Brasil, esa es la otra noticia buena, quizá de la semana, o de la quincena, en Brasil hay una valorización muy fuerte de la hacienda, a moneda constante, y en dólares, en algún momento estuvo por debajo nuestro, ahora está de vuelta por arriba nuestro, es una tranquilidad, que este monstruo, que vende el doble de lo que vendemos nosotros, a China, o cualquier destino, o más del doble, una vez y media más, tiene precios altos, muy altos de piso, este, para la siembra, eso impide, lo que en otra época, salía a Brasil a vender, y destruir los precios internacionales, amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves, ¡Gracias!